Hola, soy Mariana, soy antropóloga, ilustradora y también colombiana. Hace 11 años que vine, vine a estudiar y bueno, me quedé. Sí, de toda la vida siempre pinté, es algo que siempre he hecho y bueno, lo continué, comencé a estudiar antropología, pero siempre paralelamente estuve pintando, tomando cursos y bueno, y ahora lo retomo con más fuerza. Pienso también como desde la antropología y desde el feminismo, ¿no? Como si pienso un personaje, ¿cómo lo encaro y cómo quiero que se refleje, por ejemplo, su feminidad, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser una estereotipada, sino que puede cruzar como diferentes características. Tal vez por ahí puede ser, que se crucen las dos. Yo creo que es como algo que nos cruza a todos y a todas y a todos. Es impresionante igual lo rápido que se ha venido avanzando. Obviamente falta un montón, pero no sé, pienso recién llegué, no sé, primero la aprobación del matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿sí? Nada, quedé totalmente anonadada con la noticia y no sé, pensando como a qué gran país, como que esté pasando esto. Y todavía se siguen dando pasos en ese camino, ¿no? Creo que también muchas masculinidades se han visto en ese proceso en cuanto a que se dan cuenta que el patriarcado nos afecta a todos por igual. Me lo pasó mi coordinadora, yo trabajo en INTEC, en un programa socioeducativo. Me lo pasó ella y me dijo que probara. El dibujo lo pensé, o sea, primero soy bastante esquemática en la manera en la que organizo como una idea para abordar un dibujo, así que primero escribí varias ideas y creo que como la de visibilización es una de las que más me gustó y creo que la elegí porque nos cruza como colectivo, la mayoría, de tener todo el tiempo que estar saliendo de alguna manera del clóset. Cuando ya tengo un tema que me gusta, busco como personajes que pueden encajar para que cuenten esa historia. Los dibujo, los redibujo, hago varias pruebas de esos personajes y cuando ya los tengo a esos dos personajes, dibujo muy pequeño. Primero guiono todo lo que quiero que diga o quiero que pase y con las frases que más me gustan las selecciono y a esas las dibujo pero muy chiquititas, como te decía. Y después lo reorganizo, como esos dibujos muy pequeñitos, lo reorganizo para ver si la secuencia funciona y una vez que ya me convence del todo lo pongo en un papel, donde esté toda la secuencia y donde esté el texto. Y una vez que está eso lo pruebo con diferentes técnicas. En este caso sabía que lo quería hacer con tinta, más que algo más cómoda de intuición que cualquier otra cosa, lo quería hacer con tinta. Y juego con la tinta, no sé, las hojitas y eso, las pinté con hojas y con ramitas para que dieran como esa cosa menos, un poco más expresiva. El cielo lo hice con lavandina, pinté toda una hoja con tinta negra y con lavandina comencé a sacar las manchitas. Y después todo lo monto en la compu. Cuando ya está, o sea, cuando ya está entintada la línea, lo paso a la compu y lo termino de montar todo junto. Citro tinta es, bueno, Citro es Ortiz, al revés. Un poco cálculo de influencia de Alicia en el País de las Maravillas, que está como en un mundo al revés. Y la tinta es porque es mi técnica preferida, así que por eso. Yo de lanzarse, de probar, de siempre estar dibujando primero, de no perder la práctica, porque es algo importante de siempre conectar y, no sé, probar también diferentes estilos y mandarse. O sea, probar, mandar a diferentes concursos, a diferentes lugares.